dentro de los asuntos centrados como primer punto los comentarios del doctor Álvaro Córdoba desde Viena referente al tema central de la sesión pasada que estuvo a cargo del doctor Alberto Piñeiro sobre Bill Roddy-Bram ciencia y arte ustedes recordarán que en esa oportunidad el doctor Córdoba tuvo problemas técnicos bueno, estamos conectados con Viena en este momento y es la ocasión para ponernos al día con lo que había quedado trunco la vez pasada por razones tecnológicas tenemos al doctor Álvaro Córdoba que es un gusto recibirlo es un amigo y un experto en su terreno médico y en su terreno musical y vamos con mucho gusto a escuchar los comentarios que nos va a hacer referente al tema central de la última sesión que había estado a cargo del doctor Alberto Piñeiro Bill Roddy-Brams ciencia y arte tenemos entendido que hay buenas imágenes para ver Álvaro y te damos la palabra muchas gracias creo que me pueden escuchar bien eso tengo la esperanza perfecto perfecto bueno, un gran abrazo para todos esto fue justamente una de las salidas por aproximadamente 10 días que combina como siempre trato de hacer y por suerte la vida me lo ha dado así las actividades neuroquirúrgicas y musicales casi en forma simultánea y quizás también porque tanto de un lado como de otro hay un reconocimiento bilateral a las actividades de los músicos o sea médicos que se dedican a la música y de los neurocirujanos que se dedican a otra actividad artística ya sea musical o de otra índole entonces uno se siente siempre muy muy estimulado en armonía con uno mismo lo cual es muy importante en armonía con el resto de los colegas lo cual es totalmente más importante yo la vez pasada lamento mucho por el tema de la batería pero yo les agradezco infinitamente que me hayan considerado porque frente a una brillante exposición como la de Alberto con la capacidad de Alberto para exponer y con todos los datos que puso es muy difícil aportar mucho más pero lo que yo quería decir es que porque me tocó vivirlo realmente después de empezar a concurrir a la Universidad de Viena en el año 2000 empezar a digamos a moverme en un ambiente tanto científico musical como científico artístico que realmente me colmó en todos los sentidos y lo primero que que vi es recibir un gran respeto justamente por eso y yo básicamente me preguntaba ¿por qué? porque muchas veces no todo el mundo lo comprende de esa manera tanto de un lado como del otro tanto del lado musical profesional como del lado médico profesional a veces no se entiende realmente que una persona pueda tratar de transcurrir por dos carriles y ahí comenzaron a aparecer enorme cantidad sobre todo en Viena pero en Alemania también básicamente en el centro de Europa de grandes científicos literatos médicos o no médicos en definitiva que se dedicaban justamente al arte y básicamente a los instrumentos musicales básicamente a los instrumentos de cuerda y a su vez también al piano con todos los antepasados que tenían de la influencia renacentista y barroca o sea el estilo renacentista de la persona ya eso mismo lo quiere decir es decir tratar de tener actividades en el cual uno se siente por la necesidad de complementarse como ser humano y no focalizarse en una sola naturalmente que el avance de toda la tecnología y a un siglo como el actual siempre es pródigo de que parecería que uno tiene que dedicarse a una supra especialización para poder ser algo o destacarse en algo y eso también es cierto pero no es cierto no abandonar el pasado porque mucha gente en el pasado ha aportado cantidad de cosas esta vez coincidió justamente con tres cosas que son muy importantes con un workshop en neurocirugía endoscópica de mucho tiempo en la universidad del Uniclinicum de Homburgsar en Saarbrücken donde eventualmente venimos parte de la Sociedad de la Federación Mundial también la actividad en Viena que generalmente ocurre con la parte vascular en estos meses que hace mucho tiempo también lo hacemos pero que a su vez combinamos actividades o la ciudad de Viena en la parte artística junto con la Camerata Médica de Viena es decir con la asistencia de orquestas de Camerata Médica que ya fue fundada hace muchísimos años más de 100 años y aviso que fue fundada y refundada por Theodor Bill Roth o sea fue Bill Roth uno de los padres de la fundación de la Camerata Médica de Viena que fue después refundada en el 2005 y que es integrada por gran cantidad de médicos músicos con un director artístico que es profesional que es músico solamente pero que comprende bien a todos los médicos que vienen a estudiar y a practicar y a hacer una orquesta de medicina desde más de 500 kilómetros de distancia por ejemplo desde Salzburg es uno de los ejemplos las tres mujeres que tocan los contrabajos en la orquesta sinfónica justamente de la parte médica vienen de Salzburg después de hacer sus guardias y ensayar horas para poder dar conciertos por lo tanto voy a mostrar algunas imágenes muy cortas pero que son ilustrativas en cuanto a lo que es la experiencia más que la experiencia de lo que me tocó a mí vivir como mundo interior frente a todo eso que descubrí que es lo que quiero transmitir o sea yo creo que quede claro que esto no son logros personales yo estoy por fuera del culto de la personalidad si estoy a favor de los grandes maestros del pasado que uno pudo haber elegido tanto en la medicina como en la música que eran capaces de dar lo que ellos tenían a sus propios alumnos porque ellos consideraban que el alumno debería ser siempre mucho más que el maestro porque debería tener lo que tiene el alumno más lo que tiene el maestro y siempre eso es más que una sola cosa por lo tanto eso creo que es más importante si puedo compartir la pantalla les muestro tres o cuatro slides solamente para que vean qué importante puede llegar a ser está habilitado muy amable muchísimas gracias ustedes ven aquí por ejemplo yo tengo una presentación de mucho tiempo que en realidad traté de el motivo de cuál por qué la hice en su momento no sé realmente pero cuando empecé a pensar que se podía haber transcurrido y que tanto por un lado por otro en la ciudad de Viena me permitió formarme en las dos disciplinas entonces entendí que esta foto podía ser muy válida este es el laboratorio de microcirugía donde trabajamos siempre y ustedes ven allí en su momento al profesor Engelberg Knost y a sus ayudantes casualmente si ustedes ven el ayudante que está allí trabajando el apellido es Babinski o sea que hay apellidos que para uno son muy famosos pero que son apellidos bastante comunes Schubert por ejemplo es un apellido común es increíble pero bueno así es esto es el laboratorio donde trabajamos si ustedes ven a la izquierda es uno de los programas de los tantos programas de conciertos de la Camerata Médica Vien donde ustedes ven qué tipo de repertorio tienen entonces ellos ensayan en otro hospital que es el Rudolf Sistung que tiene una sala de ensayos y una sala de conciertos para los enfermos que es una tradición y que justamente allí también estuvo en ese lugar a través de las pequeñas orquestas primero eran pequeños cuartetos o quintetos sextetos después eran orquestas sinfónicas muy muy grandes siempre con un director que era profesional entonces aquí está un poco el ejemplo de lo que es microcirugía anastomosis en este caso y la ciencia y la música por otro lado pero históricamente hay que ir muy atrás esta es el primer la primera evidencia de la música transcripta en la escritura sumeria en la ciudad de Ugarit que todavía queda bastante cerca de Alepo en Siria bastante destruida pero con ruinas y es el primer himno que se compuso supuestamente más de 4000 años antes de Cristo ese himno se puede tocar en arpa arpa egipcia hebrea y realmente se usaba para la curación médica por lo tanto la transcripción de escritura cuneiforme es importante ahí ya está la relación de la medicina y la música esa es la zona donde quedaría actualmente la ciudad de Ugarit en el nombre antiguo y actualmente se llama Ras Samra cerca de la ciudad de Alepo la tradición siempre marca todo lo que eran los griegos el dios Orfeo Avicenna allá arriba en la época en Córdoba el año 1000 Alfonso con toda la corte que tenía y tratar de siempre que los instrumentos musicales se estudiaran pero que la ciencia estuviera aparte junto con con lo que era la medicina las descripciones de Abulcasisi de Averroes la descripción de Avicenna misma de la tracheostomía y la exigencia que tenían siempre en estudiar medicina pero estudiar música los griegos o sea que era simultáneo el aporte de un gran médico en este caso como Juan Carlos Amate en Barcelona que lo que hizo fue un médico un método para tratar de estudiar este guitarra justamente en esa época y realmente fue muy útil pero fue un médico fue el doctor Juan Carlos Amate en el 1600 la gran relación de Bach con Albert Schweizer por ejemplo que además Schweizer además de todo lo que fue fue un excelente ejecutante de órgano un órgano portátil que llevaba a la selva en África y que tenía una de las mejores biografías de Bach de las últimas no la de Forte que es la inicial sino justamente la más importante en cuanto a la descripción de los detalles de la vida de Juan Sebastián Bach y que a su vez tocaba o sea que no solamente describía sino que era un excelente músico este es un músico muy famoso en guitarra que fue llamado el Beethoven de la guitarra Fernando Sorg que tenía vinculaciones también con la escuela alemana tuvo vinculaciones con Bill Rock que se llamaba Beethoven de la guitarra por eso y era admirado por el mismo compositor por Ludwig médicos músicos que quedaron por el camino o que continuaron Bording continuó por el grupo de los rusos fue un gran médico destacado fundador de la escuela de medicina de mujeres de Moscú y en el caso de Berlioz no pasó de anatomía porque se asustó en las disecciones pero ganó la humanidad el gran maestro de la orquestación modal ahí algunas de las cosas que veíamos la casa de la América Latina fue otro de los de las casualidades de haberme movido en Europa en este caso donde era la casa de Charcot el padre de la neurología el fundador de la piqueza Alpetrier en donde se realizaban y se realizan gran cantidad de músicas de conciertos junto con los virtuos y praga como en este caso y llegamos a lo que hablábamos el otro día justamente el ejemplo claro de la composición de la amistad de Theodore Birrod y Johannes Brahms y que por suerte en uno de los concursos que hicimos en Uruguay el profesor Manfred Chavitzer fue el profesor de anatomía de la Universidad de Viena con que conserva una gran amistad me obsequió el libro original de las cartas el que no está traducido el que está escrito en alemán gótico el que se mandaba mutuamente donde es increíble el respeto con el que se tenían para poder escribir tanto una personalidad como otra dos grandes en sus terrenos que se superponían y que recién sobre el final de su vida un poco más viejos a veces se criticaban mutuamente pero al principio no se tenía una gran admiración no solamente por la composición que todos conocemos sobre el nombre de Birrod 1 y 2 hay discusión también no se sabe bien si es previo o posterior a la descripción de la técnica pero en definitiva no importa son datos históricos lo que importa es la gran amistad y amistad que además en el caso de estar aquí nos enteramos de que era totalmente independiente de la clase social la clase social de uno era enorme y la otra del otro era muy baja sin embargo Johannes Brahms fue uno de los grandes músicos de la trilogía alemana sin necesidad de tener un solvento económico por detrás el padre tocaba como muy bien Piñeiro decía el otro día el chelo en un trostíbulo en Hamburgo para poder sobrevivir en cambio Bilrod tuvo toda la posibilidad de elegir diferentes cambios pero el talento no se mide por eso cuando hay corazón y el corazón es puro lo demás es importante y va a transcurrir siempre solo no hay que pelear por eso esto es la casa de Bilrod la casa de Bilrod que justamente ayer estuve desgraciadamente yo le decía a la colega de no poder transmitirles directamente es una casa como el Ateneo de Montevideo de grande que tiene diferentes niveles que tiene su biblioteca espero poder algún día poder conectarme con ustedes y mostrar algunas cosas para los que no la conocen porque seguramente mucha gente si lo ha hecho pero en el caso de la sala de conciertos que en realidad es una sala donde se hace actividad de la sociedad médica austríaca de medicina este es uno de ellos y realmente es emocionante porque es una enorme sala que es aprovechable para todo y la biblioteca de él y los diferentes pisos donde vivía realmente a uno lo conmueven porque están todavía sus libros allí y realmente sentarse en esas mesas y tratar de comprender un poco sobre esa escritura alemana a veces no tan sencilla de comprender sobre todo en algunas letras góticas es para un regocijo interior que es pocas veces fácil de describir esa es la sala fíjense ustedes lo que es la sala que tenía o que tiene actualmente la sociedad austríaca de medicina esa es la casa de Bill tiene algunos palcos arriba o sea perfectamente se puede dar un concierto que es el concierto que mostró muy bien Alberto el otro día de dos médicos que cantaban canciones de Bill y quiero aclarar que yo los conozco uno es un ginecólogo que es el que canta con una voz avaritonada una tesitura vocal perfecta y el otro son una persona que trabaja en cuidado intensivo es un intensivista el que toca el piano de apellido polaco más tiendo a polaco que austríaco por lo tanto cuando uno empezó a ver todas estas cosas la emoción realmente iba en aumento porque para alguien como en mi caso por ejemplo que tenía educación musical por parte de mi padre pero bueno éramos siempre viníamos de una familia de clase media baja en realidad en aquel momento la clase media era muy importante y mi padre con un sueldo solo podía mantenernos veíamos los conciertos de la Filarmónica de Viena en Ville Kusik-Ferain pero en televisión en blanco y negro veíamos dirigir a Billy Voskowski por ejemplo los grandes valses vieneses veíamos dirigir los conciertos en el año nuevo famosos hasta el día de hoy jamás pensé que uno pudiera llegar con el correr del tiempo por diferentes razones algunas buenas otras malas y estar allí y realmente agradezco a la vida de que haya pasado tanto de una forma de otra por las buenas y por las circunstancias malas que también me obligan a razar de todas maneras hay que agradecer a la vida eso esto es lo que vimos el otro día es el libro pero con la traducción yo tengo en casa el libro que me gustaría mostrárselo cuando todo esto se transforme en algo más presencial porque creo que este afecto hacia los grandes colegas y grandes profesores que son ustedes y que yo les conservo el respeto de toda la vida porque es algo que hoy parecería que no existen generaciones modernas el respecto a lo que uno vio como maestros y como los tuvo allí en la facultad de medicina tuvo el privilegio en diferentes especialidades quiero que sepan que yo lo conservo porque yo sé lo que es agradecer a un maestro porque los tuve sé el desinterés de un maestro y realmente el concepto del maestro para que el alumno progrese y no tratar de poner obstáculos o sea honestamente quiero que sepan que ese es el sentimiento que yo tengo a la mayor parte de ustedes en definitiva porque así lo siento vean ustedes lo que es los diferentes conciertos de la Camerata Médica de Viena fundada por Theodor Bill Roth actualmente hace unos años o sea se tiran con programas enormes no son pequeños programas bastante más sencillos son programas enormes autores como Hayden, Liz Anton Bruckner por ejemplo en el caso con él tocamos el concierto de Gran Juez que dentro de todo lo que hay allí quizás sería lo más accesible aunque parezca que no porque es mucho más difícil dirigir por ejemplo la Novena Sinfonía de Antonín Borjak que el concierto de Gran Juez entonces estamos hablando de grandes orquestas esto fue en la sala de la ORF justamente después de terminar un concierto pero lo importante no es que yo lo muestre porque estoy sino porque detrás mío detrás de mí hay aplaudiendo a uno de los managers entre comillas de la orquesta y que es un traumatólogo el profesor Martin Donner ya que hablábamos justamente de los aportes del profesor Maslia es uno de los grandes traumatólogos de ese momento que lo que hace justamente la parte de filtración a los costados hay gente que es vinculada a la industria farmacéutica como empleados no como como jefes Peter Gregor por ejemplo hay cantidad honestamente la orquesta ahí la ven esa es la sala de la ORF vean la cantidad si usted ven con cuidado les decía que a la izquierda están las cuatro contrabajistas que son o tres contrabajistas que son mujeres está a la derecha la percusionista que es mujer yo tocaba al lado de Dietrich Haller que es una otorrino famosa discípula del profesor Karl Heinz Sandberger y que realmente es un excelente flautista y ese que está el primer violín que está señalado en círculo es uno de los grandes neumólogos que se dedica a la parte inmunolérgica pulmonar es un alemán pero que está en Viena que es Rudolf Siche por lo tanto ven que la combinación es muy variada y aquí en una de las de las revistas que salió que habla del poder de la música está Martin Donner justamente el traumatólogo y abajo a la izquierda hay un neurocirujano es el doctor Peter Gregor que trabaja en el Rudolf Siche justamente y lo que hace es cirugía justamente de columna sobre todo de fijación se dedicó básicamente a la parte de columna por lo tanto es variada es variado realmente es muy variado y un poco vemos esto lo que hablamos con Alberto el otro día en su momento quisimos hacer un homenaje a Theodor Wilroth en el Wiener Musik Fera en la sala de la filarmónica de Viena una de las mejores salas del mundo pero más que por la trascendencia y por la propaganda y por la orquesta de Viena que es una de las mejores es justamente porque se construyó de una manera que cuando terminó el arquitecto se suicidó porque no había quedado bien sin embargo con la modificación de dos columnas quedó con una acústica impresionante hasta el día de hoy en ese momento hicimos el homenaje en la sala Brahms junto con la camarada médica con el director la soprano Lucía Casteló música y medicina en homenaje justamente a Theodor Wilroth fue muy interesante porque la canción que mostró Alberto Piñeiro el otro día todo encenso es un poco la nostalgia o la nostalgia que desemboca la muerte la letra es bastante triste pero es muy reflexiva a determinada edad cuando Wilroth dice que él quiere morir como si fuera el rocío de las plantas sobre un valle tranquilo y mirando que todo sea muy armónico en cuanto llegue el momento de la muerte pero que después en definitiva todo eso no va a ser así sino que el corazón de los hombres se rompe lentamente a pedazos y en ese momento todo está muy triste lo lleva a una reflexión de una profundidad incalculable por lo tanto en una mentalidad como la de él es algo a veces difícil digamos no para analizarlo como triste pero sí como una profunda reflexión de un médico músico y artista esto fue en la sala Bessendorfer donde hay una marca famosa de piano que realmente también hicimos también en homenaje al profesor en este caso es interesante porque también existe una orquesta mundiales de médicos que es otro tema el uso del estetoscopio de bellas con propaganda no deja de tener su gracia y es muy importante tenerlo en cuenta quiero un poco vincular a lo que hablábamos siempre más allá del tema de Bill Roth la existencia de gente que también estudió medicina y que fue maestro de música Atilio Rapati estudió medicina hasta casi muy avanzado por su bohemia después no terminó pero uno hablaba en su casa y hablaba de medicina en gran profundidad porque él leía y no necesitaba haber pasado o terminado por los títulos de la universidad sino que su capacidad de razonamiento muchas veces me ayudó tanto como un profesor Antonio Pereira Arias era otro es un gran guitarrista ya fallecido discípulo de que él sí terminó la carrera y que se dedicó básicamente a la orquestación y la guitarra porque fue uno de los grandes músicos del Uruguay de todos los tiempos director de orquesta en La Haya maestro de muchos guitarristas y amigo de mucha gente médica como Uri Estrasú en su momento casado con una de las hermanas Aguerre de las neurólogas o sea que en realidad tenía grandes vinculaciones y nunca las perdió porque creo que en definitiva eran compañeros de estudio o sea que eso es muy importante los grandes siempre que influyen en uno que también tenían vinculaciones con el ambiente médico como Abel Carlevaro con las hijas son médicas y él era arquitecto no hay que olvidar que también es una disciplina muy artística Atahualpa y Eduardo Falú que parezca mentira tenían vinculaciones los maestros en música medicina los maestros en neurocirugía aquí estamos justamente en el laboratorio de Viena fíjense que el profesor Tule quien hablaba justamente de la anastomosis en ese mismo laboratorio donde alguna vez también hicimos conciertos porque a los participantes les venía bien el ámbito musical para mejorar su anastomosis y eso estaba estudiado en la mejoría de la técnica la primera foto que vimos y esto es muy importante porque sorpresas hay de todos de todos lados un día operando una de las instrumentistas nuestras del equipo cuando yo operaba con ella resulta que me dice cómo se llama y era Cristina Bill Roth Cristina era la bisnieta de Teodoro y era una excelente instrumentista de una capacidad dentro de la técnica que era brutal además y básicamente una excelente persona realmente uno con estas cosas se ha sentido muy gratificado se ha sentido que por dentro se rompieron muchas barreras que lastimaron muchísimo yo quiero dejar básicamente el concepto de que al que quiera continuar un camino similar no tenga problemas en continuarlo no tenga miedo a lo que pueda llegar a pasar pero si de uno depende muchas veces lo ideal es poder favorecerlo y lo digo porque no solamente lo de Uruguay sino en todos lados es frecuente que los músicos no acepten que alguien que no sea músico profesional entre comillas sea bastante bueno y tampoco que un neurocirujano que se dedique a otra cosa sea lo suficientemente bueno como para desempeñarse discretamente o por lo menos de una forma adecuada en la otra profesión son limitaciones limitaciones propias de quien lo dice y eso realmente es muy importante tenerlo en cuenta este es otro ejemplo el profesor Michael Mockley de la Universidad de Gras célebre neurocirujano de base de cráneo gran flautista donde también hemos tocado aunque le parezca mentira en el teatro solíces por lo tanto el ejemplo de Bill Roth cundió en la sociedad o sea que Bill Roth era un uno más en esas épocas que además tomó decisiones y que se trasladó a otros lugares justamente para que la música también fuera parte de la ciencia cosa que él como bien dijo Alberto Piñeiro en una de sus frases consideraba como fundamental seguimos con algunos de los programas de la Camerata Médica de Viena que es muy importante tener en cuenta quería destacar un poco los cursos de revascularización que hace muchos años formamos parte de ellos ahora cambió un poco las autoridades porque como bien dice el refrán nada es eterno y es lógico que hay que dejar paso a todos los demás a la endoscopía también ahí estamos un poco más jóvenes con el profesor Schroeder y quiero antes de terminar dos imágenes dos alemanes grandes de esa época el profesor Bernard Bauer el padre de la endoscopía y el profesor Dieter Helwig grandes melómanos y grandes personas que de la forma más humilde me preguntaban que no podían entender cómo se podían realizar dos actividades paralelas en diferentes sociedades como ustedes ven aquí la Salud University la Walter Dundee y sobre todo la Universidad de Viena la Universidad de Marburg que fue donde se comenzaron muchas muchas investigaciones el neurocirujano en general es una persona que está en desventaja frente a la práctica porque en general y sobre todo en nuestro país tiene que estar permanentemente trabajando y la práctica de laboratorio es prácticamente inexistente por lo tanto a los 25 años comienzan o en general comienzan después sin embargo el músico es diferente está practicando permanente está dando conciertos y muchas veces comienza cuando es joven muy niño o sea que estamos en grandes ventajas frente a la práctica que es estrictamente necesaria para el desarrollo de habilidades y a veces uno tiene que realmente luchar contra algunos obstáculos como que bueno que uno no es negro o cirujano unos músicos y unos músicos esos son problemas de quien lo dice y eso justamente es lo que no hay que tener en cuenta algunas cosas que uno ha logrado que tampoco es importante porque a esta altura de la vida me parece que lo más importante a lograr es tener una buena relación y tratar de vivir lo mejor posible y ayudar a los demás quiero dejar en la memoria el profesor Roberto de Vélez que me ayudó muchísimo no solamente a sobrevivir de un linfoma sino que además a trabajar con él en un artículo muy interesante de investigación que no era neuroquirúrgico pero era un gran melómano y él me permitió tocar bajo quimioterapia justamente actividades musicales mi padre Gualdemar Córdoba es la base el profesor Dieter Helwig que hablaba justamente hoy que era tan melómano y tenía gran aprecio que fue capaz de bandarme cuando ella estaba con grandes diseminaciones metastásicas por un carcinoma de colon que no se mejoró para ver si yo podía viajar a Alemania y como él sabía que iba a morir poder estar en su funeral y tocar para él yo sé dónde está enterrado él está enterrado justamente en Valls lo que se llama justamente en la selva en la foresta alemana porque él prefirió que estuviera enterrado donde más le gustaba y en función de eso algunas cosas hicimos en Uruguay ahí ustedes lo ven quería decirles que una de las cosas que hice en estos dos o tres días que pudo estar en Viena porque estuvo difícil por el coronavirus es ir como nunca lo había hecho al cementerio central donde están los grandes músicos y artistas enterrados y les puedo decir que es muy difícil poder transmitir qué es lo que se siente en ese momento porque ahí están aunque en realidad no están es un poco lo que decía Cristo buscar a los vivos entre los muertos y esa realidad creo que es lo mejor ellos no están ahí están en otros lados están en otras cosas que hicieron y justamente depende de nosotros poder reconocer a quien pueda seguir esa vida un gran abrazo a todos desde Viena espero poder verlos en algún momento y que estas cosas tan interesantes sean presenciales porque los afectos que se pueden transmitir no van por Zoom van personalmente muchas gracias muchas gracias Álvaro muy lindo todo lo que dijiste y todo lo que mostraste te agradezco mucho y me alegro mucho de que te hayas podido poner al día en esto que había quedado en un debe libro de nuestro invitado especial Roberto Maslía Fisición externa en Uruguay 40 años Inicio Modificación y Transformación es una edición de autor en Montevideo año 2020 con 178 páginas Antonio Muchas gracias presidente bueno un saludo a todos los compañeros que están presentes en la sesión de hoy en primer lugar un recuerdo para el feliz año nuevo a la gente del pueblo judío que nos acompaña el libro este se llama Fisición externa en Uruguay 40 años Inicio Modificación Transformación de nuestro estimado amigo el doctor Roberto Maslía con sus 94 años cumplidos el pasado 18 de mayo Roberto Maslía no ha descansado siquiera durante la pandemia el año 2020 mientras padecía el confinamiento sanitario aconsejado a pesar de no tener internet y algunas otras dificultades publicó un nuevo libro que nos honra poder acercar hoy virtualmente a ustedes se trata de una conmemoración de los 40 años de la primera fijación externa ósea en Uruguay el libro reúne 180 páginas una prolija cronología de los sucesos que han jalonado a la moderna ortopedia y traumatología poniéndonos como país al nivel de los mejores del mundo tiene un prólogo del doctor Fernando Nigno Boa discípulo de Malía y director del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología y allí evoca Nigno Boa que en 1980 se inició en nuestro país un sistema de fijación de las fracturas que vino para quedarse en el arsenal terapéutico de la traumatología con la fijación externa transfixiante en la pierna que rápidamente fue modificada por un sistema más lógico la unilateral biplanar no transfixiante que se introdujo el año siguiente describe cómo había iniciado el prologuista en 1979 el posgrado de traumatología y ortopedia y pudo él por esa circunstancia ser testigo privilegiado de esa transformación y su evolución hasta nuestros días por los azares del destino y también por el alto nivel académico y de competitividad reinante en la época Malía que era uno de los discípulos más jóvenes del maestro José Luis Bado a quien se había acercado siendo ya practicante interno junto con Raúl Praderi y al que nunca más abandonaría no alcanzó a ser profesor titular así fue distinguido profesor aunque sí fue profesor agregado distinguido de la cátedra por pertenecer a una misma generación con otros destacados profesionales eso le impidió por los límites de edad culminar como grado 5 sin embargo cuando le fue propuesto trabajar como jefe de ortopedia y traumatología en la central de servicios médicos del banco de seguros del estado él hizo una segunda cátedra allí de la especialidad una cátedra de hecho digamos donde pudo incorporar con libertad todas las técnicas más modernas que en el propio instituto no podían desarrollarse por limitaciones económicas de número de participantes entre otras varias la introducción de nuevas técnicas aunque traiga muchas ventajas para los pacientes como es el caso pueden generar resistencias entre los colegas por cuestiones de competencia del necesario aprendizaje que lleva su tiempo y requiere recorrer la curva o porque se privilegian otras técnicas para otras patologías como fue el caso mientras que en el instituto se había desarrollado en alto grado no allí mismo sino en el ámbito privado por integrante del instituto la prótesis de cadera al punto de hacerlo en una sala blanca y otros misterios lo que fue la moderna técnica de la fijación externa estaba ausente del Uruguay Malía la introdujo la enseñó la aplicó tuvo una casuística impresionante con una prolija documentación que junto a su memoria prodigiosa le permite exponer con toda precisión lo que ha sido la larga trayectoria para que esa técnica se desarrollara y aplicara en todo el Uruguay lo que hoy es la regla y los pacientes se benefician de tratamientos más breves y eficaces no ha sido reconocido suficientemente en el ámbito académico el aporte fundamental de Malía en este proceso y en la formación de los nuevos ortopedistas y traumatólogos que desde que eran practicantes internos del banco de seguro del estado se incorporaron al manejo con solvencia de estas nuevas técnicas incluso algunos de ellos fueron creadores de variaciones más eficientes de los elementos necesarios para poner en práctica la aplicación externa con modelos superadores que transcurrieron por el filo de la navaja entre la cirugía y la ingeniería el reconocimiento internacional logrado por Malía y a su tiempo por su discípulo se traduce en que nuestro país fue visitado por numerosas personalidades de entre los líderes mundiales de la especialidad y especialmente de los que introdujeron las modernas técnicas de fijación externa en el mundo que vinieron a hacer demostraciones a dictar cursillos a realizar talleres donde Malía y sus discípulos fueron progresivamente también líderes en la difusión regional y en la conducción de dichos eventos a pesar de no estar ya vinculado a la facultad de medicina como docente logró Roberto Malía que nuestra común casa de estudios hiciera justos reconocimientos a estas personalidades fundamentalmente europeas designándoles con títulos honoríficos en todo momento este fiel y destacado discípulo de Evado recordó y reverenció a su maestro con el que colaboró hasta su muerte y cuyo recuerdo le acompaña permanentemente no ha sido ajeno a este devenir la propia trayectoria múltiple de Malía en el ejercicio de su especialidad no solo trabajó en el ámbito del Ministerio de Salud Pública en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología sino que lo hizo en el Banco de Seguros del Estado y en el CASMO lugar que lo distinguió como jefe de su servicio de ortopedia y traumatología además de haber integrado la Junta Directiva por muchos periodos pero además fue médico de la selección uruguaya de fútbol acompañándola en tres campeonatos mundiales lo que le permitió numerosos contactos con personalidades del exterior de donde trajo siempre novedades además de instrumental creo necesario recordar que permanentemente su actuación reivindicó la necesidad de incorporar a los médicos jóvenes a las nuevas disciplinas que se abrían en la especialidad como forma de darle vuelo y permitir el desarrollo de jóvenes valores gracias a ese esfuerzo titánico que no estuvo exento de problemas diversos incluso entre sus propios colegas la especialidad se transformó y hoy en todo el país se puede asistir a la atención por especialistas formados bajo esas orientaciones con el paso del tiempo y las dificultades propias de la facultad de medicina para la provisión de cargos que mantuvo por largos años vacantes la cátedra el instituto se fue empobreciendo hasta ser una reliquia donde tuvimos oportunidad de comparar personalmente lo que era en tiempos de vado y lo que fue con algunos de sus sucesores allí las policlínicas estaban atestadas de pacientes ruinosas sus paredes la escalera principal repleta de historias clínicas desparramadas en forma vergonzante y la humedad que amenazaba con caídas de cielo raso a los pacientes hospitalizados mientras se mantenían aquellas viejas tracciones esqueléticas con pesas para la reducción de fracturas de huesos largos estamos hablando del viejo instituto de traumatología la avenida Italia y las Heras el progreso no había llegado a ese lugar aunque el mundo y el país caminaban por otros senderos en esos otros caminos estaba más lía iluminando a jóvenes que querían formarse sin miserias materiales o humanas y así contribuyó él a hacer efectivo el gran cambio de época desde las tracciones esqueléticas y aparatos de yeso hasta las intervenciones quirúrgicas de las fracturas con la colocación de los filadores externos esto no fue solo un alarde de técnica sino que constituyó un avance gigantesco y poco apreciado todavía en el restablecimiento de las potencialidades de los pacientes en una época en que no se hablaba de los derechos de los pacientes ni de la medicina centrada en la persona como ahora gracias a su entusiasmo contra viento y marea más días llegó a instalar en forma permanente en Uruguay a enseñar a tratar los pacientes con técnicas modernas que también tuvieron honda repercusión económica en resultados mucho mejores las repercusiones en recuperaciones casi restitutio ad íntegrum y en la repercusión social y económica representada por menores tiempos de consolidación de las fracturas evitación de las complicaciones y pronta recuperación funcional para reintegrar las personas al trabajo miles de uruguayos le deben su recuperación a la tozuda insistencia de Malía por desarrollar la técnica de los fijadores externos y por permitir que los jóvenes la tomaran y desarrollaran él no se hizo millonario sus alumnos tampoco pero lograron que miles de ciudadanos recuperaran la funcionalidad de sus miembros fracturados se incorporaran 100% a la actividad para beneficio de sus familias y la economía del país Malía desearía entregar a cada uno de ustedes un ejemplar de este libro porque los considera sus naturales destinatarios y seguramente en cuanto superemos las restricciones finales de esta emergencia sanitaria así lo hará pero no quería él ni yo dejar pasar el tiempo sin anunciarlo y hacer este breve comentario porque la productividad de Malía a pesar de la edad la pandemia y la enfermedad no da tregua y ya tiene otro libro impreso para conmemorar otro evento de su especialidad realmente magnífico del que pronto sabremos vamos a ver algunas imágenes del libro la aplicación de la técnica a distintos tipos de fracturas con los distintos modelos que se fueron incorporando y que hicieron que cambiara radicalmente el tratamiento de las fracturas documentos de algunos de los cursos realizados en el país con la actuación de Malía y algunos de sus discípulos que están allí señalados algunos de ellos llegaron a ser profesores de la especialidad junto con distinguidos especialistas del exterior que vinieron a hacer talleres y cursos de los cuales estos son algunas muestras la evolución de los fijadores externos y las nuevas modalidades que son también un invento uruguayo particularmente del doctor Fernández Alberto Fernández de Loca y acá tenemos un caso en el cual se aplicara a los fijadores externos que está documentado en el libro un reimplante de mano que también se vio beneficiado por esta nueva técnica y acá tenemos el resultado final con el hombre vuelto al trabajo un trabajo nada delicado un trabajo de campo que le permitió trabajar de vuelta en el tambo como lo hacía en el momento del accidente publicaciones diversas que tuvieron la colaboración o la dirección o la orientación de Malía que tuvieron difusión internacional y cursos que recibieron becarios de muchos países con profesionales uruguayos impartiendo la técnica los que habían aprendido la técnica junto a él y con otros destacados especialistas extranjeros la pertenencia a la asociación A.O. internacional de la cual él fue board por muchos años y lo sucedieron sus discípulos que tienen una alta relevancia a nivel internacional en este campo siguen las publicaciones y esta es una dedicatoria de Hans Villeneger de uno de esos libros que recién mostramos otro curso realizado en Montevideo que se transformó de aprendizaje para la aplicación de la técnica en el continente de América Latina y acá empieza la era de las publicaciones de Malía relativas a la historia de la ortopedia y traumatología este es el momento en que nuestro maestro Mañé Garzón presentó en el decimoquinto congreso uruguayo de ortopedia y traumatología en 2008 el libro el primero de los libros de Malía allí está el director del instituto de ortopedia y traumatología Nino Boa y la ex ministra de salud María Julia Muñoz este fue aquel primer libro que dio apertura a esta etapa de producción de Malía publicado en el año 2008 y presentado en aquel congreso por Mañé dos meses más tarde en mayo de 2015 Malía publicó la transformación de la traumatología en Uruguay con la incorporación de 30 nuevas técnicas quirúrgicas en octubre de 2015 publicó un libro nuevo sobre el instituto y la cátedra de la ortopedia y traumatología donde hace toda la historia del desarrollo y cómo pasó del viejo edificio al nuevo o sea todo aquello que nosotros comentábamos lo que fue el cambio sustancial al nuevo edificio de lo que había sido la sede del poder ejecutivo el antiguo edificio de libertad que hoy es sede de ACE y del instituto de ortopedia y traumatología en agosto de 2016 publicó 50 años de la osteosíntesis a O en Uruguay en febrero del 18 dedicó un nuevo libro a la central de servicios médicos del banco de seguros del estado con especial referencia a todo el periodo que él dirigió y donde se formaron la mayor parte de los traumatólogos modernos que luego se distribuyeron en todo el país y hoy ya están al borde del retiro o sea esto son más de 30 años de trabajo en la misma dirección en octubre del año pasado hizo la publicación de este libro que comentábamos y este mes pasado de agosto publicó este nuevo libro que está pendiente de también entregarle a ustedes 50 años de la prótesis de cadera en Uruguay con el modelo Sengio este es el nuevo Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología que hoy provisionalmente estaba dedicado a los enfermos de COVID pero que allí se están realizando las más modernas técnicas conforme a la época y acá está Malía en su hogar convaleciente de la última intervención realizada con ese ánimo que lo adorna y que seguramente va a seguir contribuyendo al avance del conocimiento de la historia de la especialidad por eso esta nueva obra debe ser saludada reconocida y agradecida porque traduce una vocación de servicio que los años no han mermado Roberto Malía muchas gracias por su permanente aporte es como en cierto modo aquel cuento del francés Charles Rol Pulgarcito que iba sembrando piedras durante el trayecto para que los hermanos lo pudieran ir recogiendo y encontrar el camino a casa bueno esto es lo que ha hecho Malía con esos aportes sistemáticos a la historia de la ortopedia y traumatología en el Uruguay muchas gracias maestro gracias presidente muchas gracias Antonio excelente mucho más que la presentación del libro una verdadera semblanza del autor y de toda la producción de los últimos años y de toda una vida muchas gracias realmente muy muy ilustrativo y muy emotivo además bueno queda abierta la la posibilidad de hacer comentarios no sé si Roberto quiere decir algo o cerrarlo al final después que haya habido algún comentario adicional bueno después de haber escuchado Antonio que puedo agregar absolutamente nada no obstante le diré dos cosas el año 85 fue clave para el Uruguay porque cuando se crea la fundación a dos y se crea el Boar of Trasti de la fundación se crearon dos cargos en Sudamérica y 78 en el resto del mundo esa comisión se dividió en ocho grupos de manera que se estudiara el futuro de la osteosíntesis el futuro de la aplicación externa el futuro de la todos los futuros y ahí se integró una comisión que estuvo integrada por ocho personas de los 80 Trasti dos fueron de Sudamérica uno de Chile Hugo Magroben y otro de Uruguay y gracias a desempeñar ese cargo durante siete años es que se transformó todo lo que pasó después nació en el Uruguay se desarrolló en Uruguay y después pasó a desarrollarse en el mundo entero porque la fijación externa la primera operación con el sistema modular se hizo recién en 1986 y a partir del 88 fue aprobada como técnica de la Fundación A.O. a partir del 90 se publicó el manual de osteosíntesis que es la Biblia de los traumatólogos y se realizó en el mundo entero gracias al sistema modular se ahorraron millones de dólares en todos los países porque disminuyeron las internaciones mejoraron los resultados finales y se evitaron un sinnúmero de complicaciones Antonio muchas gracias que te puedo decir mi querido Antonio has hecho la presentación del libro que jamás me hubiera imaginado muchas gracias a todos muchas gracias Roberto y felicitaciones por toda esa trayectoria y por este nuevo logro que no es el último como acabamos de ver muchas gracias bueno vamos a pasar al tema central del día y vamos a escuchar al doctor José Pedro Perrie en el tema orígenes de las sociedades quirúrgicas y sus primeros congresos el doctor Perrie es profesor de clínica quirúrgica en situación de retiro fue el jefe del departamento de cirugía del hospital central de las fuerzas armadas y fue un gran participante siempre y lo sigue siendo en la sociedad de cirugía del Uruguay fue profundo conocedor de la misma y coautor del libro del doctor Crestanelo en ocasión de los 100 años de la sociedad de cirugía así que tenemos mucho y muy interesante para escuchar adelante Pepe en primer lugar muchísimas gracias a la sociedad de historia de medicina por la invitación que me hicieron especialmente al doctor Antonio Turnes que fue el que conocía este tema y que me propuso que lo pusiera en esta sociedad en realidad cuando se aproximaban los 100 años de la sociedad de cirugía me puse a investigar sobre algo que siempre tuve curiosidad que era saber cómo se habían y cuándo se habían originado las sociedades científicas en América especialmente y cuándo se habían comenzado a hacer los congresos y como consecuencia de qué el resultado de esa investigación yo no soy historiador sino que fui buscando datos y fui tratando de ordenarlos y voy a presentar la conclusión de todo lo que he podido obtener voy a compartir pantalla la aparición de las sociedades científicas especialmente cirugía que es a la que yo me voy a referir varió en todos los países por dos circunstancias fundamentales la primera porque necesitaban que los estados estuvieran estabilizados y ustedes van a ver que en muchos lugares se interrumpieron las sociedades científicas producto de guerras civiles o de guerras de otros invasiones de otros países en segundo lugar por el desarrollo de las vías de comunicación imagínense ustedes en Uruguay que es un país chiquito a principios siglo XX lo difícil que era que la gente que estaba norte de Río Negro se pudiera reunir con la gente del sur de Río Negro uno o dos días cuando eso era que llevaba el tiempo el viaje de un lugar al otro en la medida que las vías de comunicación terrestres fueron aumentando fue más posible reunirse para compartir necesidades e intercambiar conocimientos el origen en sí mismo siempre estuvo marcado por los cirujanos en algunas situaciones para en algunas situaciones para independizarse de las sociedades médicas en la medida que inicialmente integraban las sociedades médicas como una seccional pero en la medida que fue creciendo la cirugía necesitaba un espacio propio y se fueron independizando y en otra para separarse de otras especialidades quirúrgicas ya fuere porque las sociedades de cirugía involucraban a todas las sociedades a todas las especialidades quirúrgicas y de ahí se separaba la cirugía general o a la inversa las especialidades como el caso de Uruguay en principio los cirujanos eran cirujanos de todo el cuerpo de neurocirugía hasta ginecología y urología en la medida que fueron surgiendo las especialidades quirúrgicas se fueron separando de la sociedad madre y como el caso de Uruguay la sociedad de cirugía quedó siendo para los cirujanos generales por otro lado algunas situaciones son particulares en la mayoría de los casos las cirujanas las sociedades de cirugía son independientes de los estados o de las disposiciones del gobierno en otros como el caso de Canadá se creó una ley por parte del parlamento para que se creara una sociedad de cirugía y medicina que rigiera toda la actividad quirúrgica y médica la formación de los recursos de los posgrados y las condiciones de trabajo y regular en todo eso las sociedades como fin primero tuvieron siempre el desarrollo de la especialidad el mejor el mejoramiento de la calidad y el avance científico pero ya vemos que en algunos países el estado delegó por ejemplo en Estados Unidos y en Argentina no sé en otros porque no los conozco a todos reguló el control de por ejemplo de la formación de los residentes la acreditación la reacreditación y por ejemplo en Argentina a pesar que hay muchas facultades de medicina que dan título de posgrado para entrar en la asociación no solo le exigen un mínimo de formación y de experiencia quirúrgica documentada sino que les hacen una prueba de ingreso para tener una buena nivelación de todos sus integrantes prácticamente todas las sociedades de cirugía tienen una función gremial y en algunas como en el caso de Colombia llegaron hasta tener representación parlamentaria iremos de a poco en Uruguay es muy curioso en 1784 se formó la Academia de Medicina de Montevideo el doctor Miguel O'Gorman que era irlandés se había formado en Francia y posteriormente en España es enviado por el Rey de España junto al Virrey Ceballos para organizar y controlar la actividad médica en el Virreinato él cruza en el año 84 a Montevideo para formar la Academia de Medicina con el fin de reunir a los médicos de ese momento y elevar el nivel de asistencia sin embargo la única reunión documentada fue la inicial se sabe que duró unos meses pero no pudo perdurar porque el Virrey Sustituto que llegó pocos meses después no le interesó el tema y se cerró la Academia es recién después de la Jura de la Constitución en 1821 que se forma la Sociedad de Medicina a instancia de los doctores Gutiérrez Moreno Otamendi Clausenio y Constant Fermín Ferreira formó parte de ella esta sociedad se ve interrumpida por la Guerra Grande en 1852 restablecida la paz en el Estado se forma la Sociedad de Medicina Montevideo fundamentalmente a instancia de Fermín Ferreira tiene publicaciones científicas no duró mucho tiempo y en 1893 es refundada la Sociedad de Medicina de Montevideo fundamentalmente a instancia de los doctores José de Escoseria y Joaquín de Salterain donde también formaba parte de Fermín Ferreira de sus integrantes y que también tuvo publicaciones es en 1920 que se forma la Sociedad de Cirugía de Montevideo y recién en 1942 puede integrar a todos los cirujanos del país en la Sociedad de Cirugía del Uruguay y tiene su primer congreso 30 años después de fundada la Sociedad en 1950 en Chile en 1847 se forma la Sociedad Chilena Médico-quirúrgica en 1896 se independiza la Sociedad Médica de Santiago y los cirujanos recién se vuelven a formar a unir en Sociedad de Cirugía de Chile en 1922 pero esta sociedad es una sociedad numeraria por lo tanto el resto de los cirujanos forman en 1931 una Sociedad de Cirugía de Hospital que era de entrada libre de participación libre en 1949 las dos sociedades se reúnen y forman las Sociedades Cirujanos de Chile que ese año tienen su primer congreso y lo tienen anualmente salvo en el año 73 y el año pasado en Norteamérica es muy curioso porque en 1903 existía una Sociedad de Cirugía de Clínica pero su función era conseguir becas para los cirujanos para estudiar en diferentes estados e intercambiar posiciones es en 1905 que a un ginecólogo doctor Frank Martin se le ocurre la idea de fundar una editorial médica exclusivamente toda integrada por cirujanos para publicar una revista que fue la Surgical Ginecological Anobstetric esta revista médica tuvo tanto éxito que le empiezan a pedir al doctor Martin que los reúna unos días para compartir experiencias y entonces organiza en 1910 lo que se llamó los congresos clínicos de cirujano en Norteamérica el éxito fue tan importante que en 1913 se decían formar el American College of Sargent lo curioso es que en este caso en Estados Unidos primero fue una publicación después fueron los congresos y por último la sociedad en Ecuador en 1908 se forma la Benemérita Sociedad Médico-Qirúrgica de Del Guaya en 1964 el Colegio ecuatoriano de cirujanos en 1975 la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y tienen el primer congreso esta sociedad dice en 1980 primer congreso ecuatoriano de cirugía con lo cual los guayaqueños dicen que en realidad no era el primero sino el quinto porque ellos se habían realizado cuatro congresos antes en Perú la sociedad peruana se forma en 1918 en 1900 la Academia Peruana de Cirugía en 1983 como estas academias eran numerarias forman la Sociedad de Cirujanos Generales del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el mes de febrero indudablemente se reúnen todos los hospitales acortan un poco el nombre y se llaman Sociedad Cirujanos Generales de Perú y engloba a todos los cirujanos del Perú que es la que sigue hasta el momento actual en 1983 el mismo año comienzan con reuniones anuales que les llamaban avance de cirugía y en 1989 tiene su primer Congreso Nacional de Cirugía General en Brasil en 1929 un destacado grupo de cirujanos de la capital en ese momento que era Río de Janeiro decían formar una academia brasilera pero no les gustaba el nombre y al final decidieron formar el Colegio Brasilero de Cirujanos ese colegio también era numerario en 1941 como era lógico aparecen capítulos estaduales también numerarios en 1967 recién allí tienen un directorio nacional y por fin en 1970 la sociedad el colegio deja de ser numerario y pasa a ser de libre incorporación con lo cual tienen miles de miles de asociados en este momento en 1938 tienen el primer Congreso brasilero y americano de cirugía en Canadá como les dije la ley de parlamento en 1929 forma el Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá que es el que regula toda la formación los posgrados y el trabajo de los cirujanos y de los médicos en Canadá pero en 1977 se forma la Asociación Canadiense de Cirujanos Generales que a partir de ese año tienen lo que los fonos de la cirugía canadiense que es hacen las veces de Congreso en Cuba es muy particular que en 1890 tiene el Congreso Médico Regional de la isla de Cuba se supone que allí hubo cirujanos porque en el séptimo Congreso de 1927 la seccional de cirugía que ya tenía un crecimiento muy importante propone crear una asociación se forma en 1929 la Sociedad Nacional de Cirugía de Cuba que tiene congresos cada tres años que obviamente se interrumpen con la revolución cambia el nombre de la Sociedad para Sociedad Cubana de Cirugía y a partir de 1963 tienen el primer congreso de la segunda época en Argentina en 1928 un grupo de cirujanos que trabajaban en Buenos Aires y se habían formado en Francia presentan hacen un congreso en Buenos Aires y en el congreso presentan un proyecto para construir la Asociación Nacional del Congreso de Cirugía con la idea de formar una asociación de cirujanos esa idea cuaja en 1930 se forma la Asociación Argentina de Cirugía que tiene su primer congreso ese año la Asociación Argentina de Cirugía todavía hoy tiene muchas especialidades quirúrgicas en su seno que como seccionales o como grupos que en nuestro país son todas independientes en 1930 se realiza el primer congreso argentino de cirugía lo han hecho todos los años menos el año pasado y este año van a tener su nonagésico primer congreso que va a ser híbrido en México en 1864 se forma la Academia Nacional de Medicina y ya en el 65 se independizaron los médicos como Sociedad Médica de México en 1933 se forma la Academia Mexicana de Cirugía en 1973 la Asociación Mexicana de Cirugía General en 1958 comienzan con lo que llamaban las Semanas Quirúrgicas Nacionales esa fue la primera y en 1973 tiene su primer congreso leyendo la historia de la Academia Mexicana de Cirugía ellos relatan que en el periodo glorioso del gobierno de Porfirio Díaz entre 1877 y 1911 se hicieron muchos congresos de especialidades pero no dicen ni que congresos fueron ni de que especialidades se trataban en Bolivia en 1939 forman la Sociedad de Cirugía de la Capital de La Paz en 1947 integran la Sociedad Boliviana de Cirugía que tiene personería jurídica a partir de 1950 y ese año su primer congreso en Venezuela en el 44 fundan la Sociedad Venezolana de Cirugía y su primer congreso es en el 51 en Costa Rica forman la Sociedad en el 54 y nunca nos contestaron cuando fue el primer congreso en El Salvador se forma la Sociedad de Cirugía de El Salvador en 1963 en 1992 tiene su primer congreso de cirugía y en el 2000 se forma la Asociación Salvadoreña de Cirugía General en Guatemala en 1964 se forma la Asociación de Cirujanos de Guatemala y en 1974 tiene su primer congreso al igual que en Paraguay que se funda la Sociedad en el 70 y 10 años después tiene su primer congreso en Colombia existía ya la Asociación Colombiana de Cirugía y no dice cuándo se formó pero sí que en 1972 dentro de ella se forma la Sociedad Colombiana de Cirujanos Generales y a partir de 1975 organizan cursos anuales de actualización y avance de cirugía a la manera de congreso en 1973 en uno de los congresos realizados en Río de Janeiro cirujanos de prácticamente todos los países de Sudamérica y de Centroamérica deciden formar la Federación Latinoamericana de Cirugía un poco a imagen y semejanza de el American College of Surgeons está está marcados acá todos los países que en este momento integran la FELAC está Cuba y está República Dominicana de las Islas del Caribe se considera que ese fue su primer congreso tienen un congreso cada dos años siempre cambiando de país en Uruguay ya fueron dos veces el último en el 2019 en la República Dominicana en 1974 se forma el Colegio Dominicano de Cirujanos y en 1962 tiene su primer congreso en Nicaragua en 1996 se forma la Asociación Nicaragüense de Cirugía y luego la Asociación Nicaragüense de Cirugía General y en el 96 tiene su primer congreso en Panamá en el 40 existía la Sociedad Panameña de Cirugía que se transforma en la asociación en el 2000 y en 1978 habían tenido su primer congreso llamado Doctor Octavio Valariño y Honduras pese a que integra la FELAC y nos comunicamos con varios cirujanos de Honduras nadie nos supo decir cuándo se fundó ni cuándo se fue el primer congreso pero sí sabemos que han realizado por lo menos 13 congresos de cirugía por lo tanto como resumen podemos decir que en América más de la mitad de los países formaron sus asociaciones de cirugía o específicamente de cirugía general en la primera mitad del siglo XX en algunos países la cirugía general luego se separó de la asociación madre mientras que en otros como en Uruguay quienes se separaron fueron las especialidades un poco menos de la mitad se formaron después del año 50 casi todos en Centroamérica en tres países Estados Unidos Norteamérica Argentina y Cuba los congresos dieron lugar a la formación de las asociaciones en el resto unos pocos iniciaron en forma simultánea sus actividades como sociedades y congresos y en la inmensa mayoría de los congresos sucedieron las asociaciones como en el caso Uruguay que tuvo el primer congreso 30 años después de fundar la sociedad nos pareció entonces interesante investigar más para saber cómo y cuándo fueron surgiendo las comunidades científicas y realizaron sus actividades y primeros congresos en la Europa Occidental especialmente en cirugía es bien sabido que inicialmente los cirujanos no eran considerados médicos y llevó siglos para que la cirugía fuese reconocida como una especialidad de la medicina los médicos de túnica larga se formaban en las facultades las universidades en general allí se necesitaba hablar en latín era de gente culta y adinerada y muy pocos integraban en las facultades que había cirugía la cirugía y había cirujanos de túnica larga pero la mayoría de los cirujanos eran cirujanos de túnica corta que operaban asociados a los barberos de allí las comunidades de barberos cirujanos tanto es así que eran rechazados por los médicos de túnica larga y en los lugares donde trabajaban los cirujanos que cirujanos barberos o los que hacían cirugía ponían en la puerta del local un antebrazo con un puño ensangrentado para avisar que allí había cirugía esa era una digamos una cosa muy violenta a la vista y con el tiempo lo cambiaron por un palo cilíndrico pintado de blanco y espiradado en rojo si ustedes prestan atención en las barberías de muchas películas antiguas de muchos dibujitos animados en la puerta tenían un cilindro que giraba de color blanco con una espiral rojo o rojo y azul y blanco que significaba antiguamente que era una casa de cirujanos y ahora que era una peluquería la situación de la cirugía era muy diferente en las distintas facultades en lo que hoy es Italia en ese momento era una cantidad de reinados ducados principados dependía un poco de la influencia que tenían los médicos asiáticos y parte de los griegos para que tuvieran cirugía como una rama de la medicina la mayoría no la tenía el caso particular por ejemplo de Francia en 1220 se forma la facultad de medicina de Montpellier que incluía la enseñanza de la cirugía sin embargo la universidad de París que se funda en 1253 demoró cinco siglos en incorporar la cirugía como parte de la medicina todo en un mismo país en esta facultad de medicina de Montpellier ya en 1303 Henry de Mondeut y en 1363 Guy de Chuyac escribieron tratados de cirugía en latín que después los tradujeron rápidamente al francés y difundieron poco la práctica quirúrgica de los cirujanos de túnica de túnica larga los cirujanos de túnica larga eran pocos Paracelso era un suizo en realidad el nombre de este suizo muy particular era Filipus Aerolus Teofastus Bombastus von Boskenheim que tenía un ego tan pequeño que se puso él mismo Paracelso porque se consideraba una reencarnación de los antiguos médicos pero tenía una particularidad dos una que era muy controvertido y nunca lo soportaba mucho en muchas facultades o en muchos lugares de trabajo por lo complejo que era pero él hacía medicina y operaba y le daba a la cirugía la misma consideración que la medicina en el siglo XV ¿Cómo se originaron las asociaciones? ya en 1268 a instancia de Jean Pital que era el cirujano del rey Luis IX el Santo se reconoce la hermandad de cirujanos de Sencón más conocida después como hermandad de cirujanos barbero cirujano de Sencón durante siglos los barbero cirujanos eran más que los cirujanos de túnica larga en el siglo XVI esa comunidad de barberos cirujanos de Sencón logra que en la facultad le permitan tener un anfiteatro de anatomía que era de madera en la Rue de Cordelier donde ellos hacían la decisión anatómica y practicaban lo que entendían que hacían de cirugía Ambrosio Paré que se considera el padre de la cirugía que fue cirujano de varios reyes en 1575 escriben tratados de cirugía y se considera que fue el padre de la cirugía porque inició dos maniobras fundamentales que cambiaron la evolución de los enfermos antiguamente o hasta ese momento las heridas o las heridas grandes o chicas se cauterizaban para que no sangraran y después se cubrían con aceites la evolución era obviamente muy mala Fran Brogio Paré lo que hizo fue ligar los vasos que sangraban con lo cual inició el periodo de la hemostasis quirúrgica y después lavaba las heridas con soluciones de agua de rosas y otras aguas de tizanas purificadas y cubría las heridas con paños limpios ese fue el inicio de una nueva evolución en la cirugía en el siglo XVI pero un poco a espaldas de las facultades en 1656 Luis XIV que tenía gran afinidad con sus médicos en la corte decide que no podían estar separados los maestros cirujanos y los barberos y reúnen la comunidad de barberos cirujanos de Sancom a 30 maestros cirujanos con 120 barberos cirujanos no obstante que se reconoce esta comunidad en 1660 los cirujanos o barberos cirujanos mejor dicho quedan sometidos por ley a las autoridades de la facultad que eran todos los médicos a pesar de ello el que presidía la comunidad de barberos cirujanos era François Félix de Tassi padre que fue quien en 1686 operó a Luis XIV de su fítera perianal lo operó después de 10 años después de un antras de cuello aunque nunca pude encontrar exactamente que fue lo que le hizo el éxito que tuvo tan grande la repercusión tan grande que tuvo la operación exitosa de la fítera perianal de Luis XIV llevó que le hicieron muchos homenajes al rey uno entre ellos fue la creación de una canción que era Dios salve al rey que se la cantaron en un convento el día que él fue a visitarlos esa pieza musical dice la mayoría de los aportes de la historia es la teoría más aceptada Händel tuvo conocimiento de ella se la llevó a Londres le cambió un poquito de la música y la letra y es lo que es hoy el himno británico por lo tanto si bien los franceses no siempre pudieron doblegar los ingleses en las batallas a través de su himno lo tienen incorporado al estado inglés es una curiosidad de la historia esa comunidad de barberos en 1600 que no eran barberos cirujanos no eran reconocidos como médicos en 1694 se logra cambiar su anfiteatro de madera por un teatro de cirugía construido verdaderamente en piedra los arquitectos fueron Joubert padre e hijo acá están los planos del anfiteatro de la comunidad de barberos cirujanos la planta superior y la planta inferior este era el aspecto de la fachada del edificio eso estaba en la rueda de cordillier que ahora se llama rueda de la col de medicina y esta es la puerta de esta edificación que persiste hasta el momento actual y corresponde a la escuela de lengua de la sorbona o sea que lo que hoy es la escuela de lengua de la sorbona antes fue el teatro de cirugía de la compañía barbero cirujano de Sencon ya dijimos que en 1720 se incorporó la cirugía a la facultad de medicina de París en 1731 marescal logran que el rey Luis XV cree la academia aunque no le da el nombre de la academia le pone sociedad académica de cirujano de París y se traslada esta sociedad académica de cirujano de París a las instalaciones de la comunidad de barberos cirujanos de Sencon este es el sello distintivo que en latín dice por la habilidad y la mano de obra que era el tema de los cirujanos barberos en ese momento en 1743 recién los cirujanos franceses se independizan totalmente de los barberos en 1748 se logra formar la academia real de cirugía ahora sí en 1793 es disuelta por la convención en 1843 es refundada como la sociedad de cirugía de París y dentro de la sociedad de cirugía de París los que hacían cirugía digestiva y de pared abdominal forman en 1884 la asociación francesa de cirugía que junto con la sociedad de cirugía de París organizan el primer congreso de cirugía de Francia la sociedad de cirugía de París se transforma en 1936 en la academia de cirugía y está en Academia Nacional de Cirugía de Francia que tiene su otro escudo acá y que es mantiene el escudo de los barberos cirujanos iniciales y el actual en 1368 ya está establecido el gremio de barberos cirujanos en la ciudad de Londres al punto que en 1440 en la calle Moncoyle Street y pegada a la muralla a los restos de la muralla que los romanos habían hecho para defender Londres se instala su edificio que se llamaba el barber Sargent's Hall ese edificio le anexaron con el tiempo un anfiteatro de madera que fue lo único que sobrevivió al gran incendio de Londres en 1666 se reconstruyó la casa de los barberos cirujanos y esta fue la edificación por el 1700 que duró hasta 1940 cuando fue destruida por las bombas de la segunda guerra mundial esa edificación se reconstruyó en 1666 perdón en 1600 en 1966 no veo bien los números y esta es la edificación que se sigue llamando la casa de los barberos cirujanos que en realidad es la casa que pertenece al gremio de los peluqueros y los cirujanos pueden ser nada más que el socio no tiene ninguna actividad científica volviendo a los cirujanos barberos en 1509 tiene un enfrentamiento con los médicos o llamados médicos herbalistas porque recetaban hierbas y culmina con una decisión del rey que solo podían practicar la medicina con carácter profesional los médicos herbalistas en 1518 Enrique VIII forma el Colegio Real de Médicos de Londres y los cirujanos fueron relegados e igualados a los pasteleros los cerveceros y los notarios debieron seguir asociándose con los barberos en 1540 se forma la compañía de cirujanos barberos oficialmente en 1745 dos años después que los franceses y los cirujanos ingleses se logran separar de los barberos en 1800 forman el Colegio Real de Cirujanos de Londres que luego pasa a ser el Colegio Cirujano es decir el Real Colegio de los Cirujanos de Inglaterra que es el que sigue hasta el momento actual no nos dijeron cuándo fue varias veces preguntamos cuándo fue el primer congreso en España ya vamos a ver cómo se formó esto pero en 1861 desde 1861 existe la Real Academia Nacional de Medicina que es numeraria que tiene nueve plazas una para anatomía dos para cirugía general y seis para el resto de las especialidades quirúrgicas pero en realidad las sociedades de cirugía como tal aparecieron muy tarde en 1727 la Sociedad de Cirugía de Barcelona que luego se transforma en el 33 en cirugía de Cataluña con la particularidad que solo se podía hablar en catalán y se publicaba en catalán también en 1931 la Sociedad de Cirugía de Madrid en 1935 la Sociedad de Cirugía de Valencia en el 35 se reúnen las tres sociedades para formar la Asociación Española de Cirugía que en el 36 comienza a funcionar pero justo empieza la guerra civil y solo retoma sus actividades en 1949 ¿Cuándo se iniciaron las actividades científicas? En un principio ya por el siglo 15 sí 15 y 16 había Academias de Literatura y de Anticuarios en Italia y es en Italia siguiendo ese modelo que Jean Batista de la Porta en Nápoles funda la Academia Secretorum Nature que incluía médicos y que funcionó durante 18 años fue cerrada por la Inquisición En 1603 Federico Ceci cuando tenía 18 años funda a imitación de la anterior la Academia del INSEI que persiste hasta nuestros días con dos ramas que dicen ser herederas de la misma o sucesorias de la misma una dependiente del Estado Pontificio y otra que es independiente Este Ceci era un aristócrata de Umbría hijo de una familia muy importante del Duque de Acuasparta que era apasionado por la historia natural sobre todo por la botánica y que se juntó con un matemático Francesco Steluti un médico físico también de los Países Bajos y un profesor polímata es decir erudito de amplio espectro llamado Anastasio de Files y que decide formar esa academia para tratar de dedicarse a comprender todas las ciencias naturales su nombre proviene del lincei el lince argonauta de la mitología griega famoso por su agudeza visual que al igual que el águila fueron los símbolos de esta academia ya que consideraban que la observación era imprescindible para un buen científico sus reuniones no eran muy participativas sino que más que nada que eran expositivas con conferencias magistrales y si bien había médicos no sabemos que hubiera cirujanos en Inglaterra en 1645 se reunían filósofos naturales y científicos de otras áreas del conocimiento semanalmente todos los miércoles en el llamado colegio invisible o colegio filosófico y trataban temas vinculados a la nueva filosofía y sus materias afines yo no sé qué tenían de afines pero ellos lo consideraban así como la medicina la anatomía la geometría la navegación la estática la mecánica y otros experimentos en 1946 con la muerte de Carlos I y la revolución un grupo de ellos se va a Oxford y siguen reuniéndose los miércoles y vuelven a Londres en el 60 cuando se restablece la monarquía y deciden fundar una sociedad para la promoción del saber experimental físico y matemático forman la sociedad Raray Society en 1662 y en el 63 amplían su denominación para incluir más lo que querían en la Real Sociedad de Londres para el desarrollo del conocimiento de las ciencias naturales en Francia en 1666 Luis XIV en instancia de Jean-Baptiste Colbert crea la Academia de Ciencias de Francia la Academia de Ciencias de Francia incluía la medicina y su finalidad era promover la investigación en el progreso de las ciencias y sus aplicaciones inicialmente sus integrantes se reunían cada 15 días en la biblioteca del Palacio Real y luego ya con 70 miembros a partir de 1696 lo hacen en el Louvre actualmente integra una de las 5 Academias que forman parte del Instituto de Francia allí estuvieron entre otros Descartes y Pascal en España a fin del siglo XVII en 1967 se funda en Sevilla la venerada tertulia espalense médico-clínica anatómica y matemática que en 1700 es reconocida por el rey Carlos II el hechizado como regia sociedad de medicina y otras ciencias en Valladolid en 1712 se forma la regia Academia Práctica de Valladolid pero la que tiene realmente trascendencia es una que se reúne a partir de 1731 en el sótano de la botica de don José de Arcadio de Ortega en el número 19 de la calle de la Montera todas las tardes se reunían destacados médicos cirujanos y farmacéuticos como José Corralón que era médico del duque de Solferino Juan Andrés Berterrechea que era cirujano de cámara José Servi médico de la corona y Andrés Piquet médico valenciano entre otros para debatir informalmente sobre los avances de la medicina y otros aspectos vinculados a la salud formalizan esas reuniones en 1733 con lo que llamaron la tertulia literaria médica de Madrid o matricense que en 1734 es reconocida por Felipe V como la Academia Médica Matricense y que al incorporarle a médicos cirujanos químicos farmacéuticos físicos botánicos e interesados en la historia natural se transforma en la Real Academia Médica de Madrid esta Real Academia Médica es cerrada con las invasiones francesas es reabierta en 1831 como Real de la Academia de Medicina y Cirugía y cambia su nombre en 1861 como Real Academia Nacional de Medicina que es la que persiste hasta el momento actual que dijimos que era numeraria y que tenía dos plazas para cirugía general siete para especialidades una para anatomía ¿Cuándo fueron los primeros congresos? El primer congreso que sabemos que se realizó por lo menos en Europa Occidental fue en 1845 el primer congreso médico de Francia luego en 1872 se forma la Sociedad Alemana de Cirugía que tiene ese año su primer congreso y este año realizaron el congreso número 136 en forma virtual Luego de allí serían los congresos que se desarrollaron en México pero que no hay documentación solo referencia Después viene el primer congreso francés de cirugía que habían hecho los cirujanos generales digamos de Francia con el resto de los cirujanos Luego viene el primer congreso médico realizado en Cuba Curiosamente ahí que suponemos que hubo cirujanos porque después aparece la seccional de cirugía se realizó este congreso antes que hicieran el primer congreso médico en España En 1892 se realizó el congreso de la Ciudad Americana de Salud Pública en México y en 1893 Leopoldo II dentro de las algunas cosas buenas que hizo en su reinado fue patrocinó la formación de la Real Sociedad Belga de Cirugía que tiene ese mismo año el primer congreso después en el 1900 estuvo el primer congreso internacional de medicina hecho también en París y en 1902 los belgas que tenían indudablemente un gran apoyo del rey forman la Sociedad Internacional de Cirugía con cirujanos de Alemania de Francia y de Suiza que dan lugar a una publicación que es el World Journal of Surgery que se publica hasta el momento actual y organizan el primer congreso internacional de cirugía en Bruselas estos congresos se realizaban cada tres años el cuarto fue en 1914 en Nueva York y el noveno fue en Madrid pero ahí no sabemos si se hizo un congreso de cirugía propiamente español lo que sí encontramos es que en este libro una novela histórica el médico de Flandes en donde un cirujano el doctor Antonio Cabanilla de Blas cuenta la historia de Vesalio dice que en la época del reinado Felipe II del 15 de diciembre de 1561 en el Colegio de Medicina de Alcalá de Henares que había sido fundado por el cardenal Jiménez Cisneros Vesalio convocó una reunión de seis días de cirujanos y anatomistas más destacados de Europa en donde tenían reuniones matinales donde hacían disecciones y autopsias y de tarde tenían reñidas controversias y lecciones magistrales criticadas en forma de trinca con intervenciones cruzadas al modo español es decir como si hubieran tenido coloquios o mesas redondas o de discusión todos se alojaron en los alojamientos de la Universidad de San Indelfonso tenían traducción simultánea de francés alemán e italiano de este cirujano polígata de Valencia Giovanni Filippo Ingracia que era osteólogo siciliano del reino de Nápoles habló sobre disecó y expuso el efenódice y las apófisis que llevan su nombre Bartolomé Eustaquio que era catedrático romano de los estados pontificios describió el conducto que lleva su nombre y explicó sobre el cadáver la anatomía del riñón Giulio César Arancio discípulo de Vesalio en Padua y que trabajaba en Boloña disecó y disertó sobre el embrión de seis meses y la placenta de tarde habló de un caso de ductus arterioso Fabrici de Acapendiente que también era discípulo de Vesalio y trabajaba en Parma disecó y mostró las válvulas venosas la enfermedad profunda y habló de la dinámica circulatoria del catalán Miguel Cervet que en ese momento estaba en mucha controversia podemos saber por qué Dionisio Díaz Chacón de Valladolid que era cirujano del duque de Alba trepanó un cráneo con un instrumento de sinvención disecando la dura madre la pia madre y la aracnoides y habló del tratamiento de las heridas por arma de fuego Juan Valverde de Amusco español radicado en Roma disecó la glándula de la tiroides y mostró su irrigación y nervación señalando la desvinculación con la tráquea y la laringe salvo por vecindad Pedro Jimeno el traductor el polígrato traductor y Luis Collado que eran atomistas de Valencia disecaron un oído y mostraron el estribo que era un huesillo que ellos habían descrito Welker Cointer que era conterráneo de de Vesalio disecó la hipófisis y habló de la fisiología de la baula heliosecal Félix Platt desde la Confederación Suiza de Basilea disecó el aparato general femenino con toda su irrigación nerviosa vascular y ligamentaria Amato Luisitano de Portugal disecó sobre la teoría de Miguel que hablaba de una doble circulación una circulación sistémica y una circulación pulmonar que la mayoría en ese momento negaba y le decían que estaba loco Johan Gunther de Andersen que trabajaba en Francia habló más o menos de lo mismo en cuanto a la circulación las válvulas cardíacas y la presencia de septum interventricular es que impedía el pasaje de la sangre de un lado al otro Charles se extiende y secó el epididimo y estableció su comunicación con el deferente y Vesalio desecó la aorta abdominales y ramas explicando la vasculación del hígado de los riñones el páncreas la glándula y la esplénica y como estaban muy cansados el sexto día los llevaron a todos de visita a Toledo al taller del Greco y tuvieron una cena de clausura con presencia de Rey Felipe II este hubiera sido el anuncio de ese famoso congreso o concentración de cirujanos y anatomistas de ese momento en el mundo donde están detallados todas las cosas que señala el libro y que nosotros se lo regalamos a la sociedad de cirugía como homenaje a nuestros antepasados anatomistas y nuestra gran duda era si esta reunión de anatomistas y cirujanos de la época había tenido lugar y luego además de un año de búsqueda logramos comunicarnos con el autor del libro es un cirujano retirado que había conocido el Uruguay tenía su mejor recuerdo del mercado del puerto y me dijo que no que todavía sea una licencia literaria y que él había querido mostrar todos los avances que había tenido la anatomía el conocimiento de la fisiología por el año 1560 por lo tanto el primer congreso nacional de cirugía de España que se iba a realizar en el 36 y no se pudo hacer se realizó en 1949 bueno muchísimas gracias por vuestra atención espero que no les haya aburrido les haya gustado muchas gracias Pepe muy interesante muy completo mucha información y un grato recuerdo a ese póster que luce en la secretaría de nuestra sociedad y que vos tanto te ocupaste de investigar ya en aquella época bueno muchas gracias a todos y será hasta el próximo mes esperemos que con una sesión tan interesante como esta muchas gracias un gran abrazo para todos gracias gracias Álvaro muchas gracias un abrazo muy grande gracias